Ahora pon agua bendita. Ok, traemos una botella con agua bendita, y con nuestra micropipeta esterilizada, tomamos una pequeña muestra. La ponemos sobre el portoobjetos y la llevamos al microscopio. Utilizamos el aumento de 1000X con aceite de inmersión, y nos topamos con varias bacterias. Recordemos que es normal su aparición, puesto que muchas veces el agua se encuentra estancada por varias semanas, incluso meses. Y para saber si estas bacterias son peligrosas, es necesario utilizar otras técnicas de microbiología, ya que un microscopio óptico no nos brinda esa información. Fin. Fin.